Buenas noches, la Contralia Departamental del Meta los saluda. Hoy cerramos ya la denuncia del caso de Puerto López de la empresa de servicios públicos con unos hallazgos superiores a sus 540 millones de pesos por el pago de unas multas que van a establecer como presuntos responsables dentro de lo que dice el informe a los que aparecían como gerentes entre el 2008 y el 2016. En la Macarena Meta ya terminamos la auditoría y la cerramos con hallazgos de implicaciones también administrativas, fiscales, penales y disciplinarias y ahí está el tema del lote que ya les había comentado en un informe anterior. También tenemos el informe ya preliminar de la auditoría del municipio de Acacia de Vigencia 2019 donde encontramos hallazgos penales, disciplinarios, administrativos y fiscales y esperamos la contradicción que incluso tiene que ver uno de ellos con el tema de una fase 2 de la estación de policía de Acacías. A los habitantes de Mapiripán les quiero contar que estamos pendientes, estamos revisando una documentación frente al convenio que existe entre el Ejército y la gobernación del departamento del Meta del municipio de Mapiripán por el tema de la vía. Estamos pendientes y estamos prontos a dar alguna información al respecto. Cuídense mucho, cuídense mucho, regalen vida. Hoy es 18 de diciembre del 2020, son las 6 y 20 de la noche. Un abrazo llanero y los bendiga.